No Que se haga justicia, que se investigue el caso, que se actúe en las autoridades ¿Qué información ustedes manejan? ¿Qué les dijo Joel? ¿Cómo pasó? Bueno, él dice que él venía manejando el vehículo, ellos habían salido, estaban bebiendo Y él quería llevar el carro, quería entregarlo porque es de su padre ¿Yuel? Sí, él dice que venía manejando y que ellos no querían que llevaran el carro los otros Los dos hermanos Querían seguir Entonces el hermano de él le dio, lo apuñaló con un cuñal por ahí ¿El hermano de qué? El hermano de Joel Sí, él le estaba atrás montado en el carro y lo puyó Y entonces le porforó un pulmón Y después se pudo desmontar Se paró el carro y se desmontó Y le entraron a golpe, entraron tres que andaban con él Entonces andaban tres personas más Sí ¿Su hermano que lo hirió y dos más? Sí, dos hermanos y un amigo de ellos Que era supuestamente amigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.